Cuando vayas a orar, taller de oración por el padre Ramón Zambrano. Podré sentir su voz, ¿dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo un hombre en su dolor sabiendo sonreír, sufriendo en él te veo a ti y quiero ser mejor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? Si veo la mirada azul de un alma sin maldad. Yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. La respuesta es el amor. Dios sea bendito. Gracias por estar con nosotros en este taller de oración. De nuevo empezamos esta aventura en esta semana de responderle al Señor en las dificultades, en las alegrías, en todo instante. Nosotros siempre oramos porque en la oración encontramos la paz y la serenidad para actuar como debemos hacerlo. Siempre, siempre, siempre. La oración es necesaria para actuar, no de acuerdo a nuestros caprichos e impulsos, sino de acuerdo a la gracia del Señor. Y por eso trabajamos en la oración. Es un trabajo de todos los días, todos los días. Ora un ratito, todos los días. No cada mes, ni cada 15 días, ni cada vez que estás mal, sino todos los días. Como comes todos los días, como respiras todos los días, como deberías hacer ejercicio todos los días, como deberías expresar afecto, amor todos los días, pues también, así como todos los días también hay dificultades, pues también todos los días uno debe hacer un rato de oración. La oración es como un amortiguador, un blindaje frente a los acontecimientos de la vida que vienen sin avisar, ¿ya? Sin avisar, sí vienen sin avisar. Una calumnia viene sin avisar, ¿cierto? Una buena noticia viene sin avisar. Entonces, los seres humanos vivimos como esos, yo les digo, picos de emoción. Y de pronto, pum, se baja y entonces se deprime. Luego, pum, otra vez se alegra y sube hasta el cielo. Y otra vez vuelve, otra vez y se da su totazo. Entonces, esos picos que la vida los trae, o sea, no es un tema de que nosotros los causemos. Venga, voy a emocionarme, autoemocionarme y luego después me deprimo. No, no, no. Usted mismo va viviendo, se levanta y ya desde ahí, entonces, tiene momentos bonitos con su señora, con su esposo, o también amanece en malas pulgas, como se dice, y ya también están peleando. Entonces, ya hay, ya hay un bajón. Y luego los compañeros de trabajo y entonces que el chiste, que la cosa, la emoción, vuelve otra vez. Y más tardecito llega el jefe y le pega una vacía, pum, baja otra vez, ¿cierto? Y luego sale en su carro y el trancón y pum, otra pelea. Y de pronto prende el televisor y ve un partido de fútbol o alguna cosa, otra vez emoción. Los seres humanos vivimos muy en esas cosas. Entonces, es muy peligroso cuando vivimos de subida y bajada de bajada en subida, porque entonces vivimos como muy superficiales. La oración, ¿qué trata? La oración trata de que no vivamos impulsados por nuestras emociones, sino impulsados por la gracia de Dios para que nuestras emociones las entendamos, las comprendamos, las vivamos. Si estoy triste, estoy triste. No vamos a jugar a estar felices. No, estoy triste. Si estoy pensativo, pues estoy pensativo, porque no estoy bravo ni estoy feliz. Estoy pensativo. Si estoy alegre, pues también estoy alegre. Los seres humanos somos así, ¿no? No tenemos siempre que andar mostrando alegría. Entonces, ja, 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 porque estamos felices. Ja, ja, no, no. Hay veces que no, ni estoy mal, ni estoy bien. Sencillamente estoy normal, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, vividas solo en el mundo de las emociones, en el mundo, 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 pues entonces se vuelve una cosa muy complicada para vivir. Es decir, para nosotros en la fe, ¿sí? Para nosotros los hombres y las mujeres de fe, pues, ¿qué hacemos? Pues, todos lo ponemos en el Señor. ¿Sí? No es que le delegamos al Señor nuestras responsabilidades, sino somos personas de fe animadas por el Espíritu, que sienten que no están solos en este camino de enfrentar sus emociones. Esto es muy importante. No estoy solo en este camino de enfrentar mis emociones. No estoy solo en este camino de saber cómo enfrento el fracaso. No estoy solo en este camino de saber cómo enfrento la alegría. No estoy solo en este camino de saber cómo enfrento ciertas situaciones que se me van de las manos. No estoy solo, estoy con el Señor. Y por eso a Él le consulto las cosas, a Él le consulto mi vida, a Él le consulto todo. ¿Sí? Y dejo también que Él se pronuncie respecto a mi existencia. Nunca el Señor va a decirme, a hacer cosas raras o extrañas. En mi conciencia siento cuándo debo hacer las cosas como las debo hacer. ¿Sí? En mi conciencia y en mi corazón yo siento que por ahí debe ser. O también siento que no, por ahí no es. La conciencia es el sagrario más íntimo, dice el Concilio Vaticano II. Es el lugar más íntimo donde resuena la voz de Dios ahí en lo profundo de mi corazón. Lo más íntimo que hay. Entonces la oración lo que hace es sanear mi conciencia de cualquier situación errónea, de cualquier situación inadecuada. Al hacer oración, al entrar en mí mismo, también voy dándome cuenta que de mí no está bien, que de mí, aunque yo no sea consciente, debo ponerle atención, que de mí, aún con mis limitaciones, la gracia de Dios lo impulsa. Eso es la oración. Por eso te invito a que hagas este taller de oración. Siempre lo haces y te gusta mucho hacer esta oración. No lo hagas tanto porque te van a dar algo nuevo, sino porque lo nuevo está en la experiencia de seguir a Jesús. ¿Sí? La vida cristiana es estar en lo cotidiano siguiendo a Jesús. En lo cotidiano, en lo diario. Ahí sigo a Jesús. Bien. Vamos a orar, porque orar se aprende orando. ¿Cierto? No hay más. Orar se aprende orando. Disposición. Disposición es parte de lo que hemos hecho, esta catequesis. La otra es que tú te sientes bien, te relajas, te sientas bien sentado, ¿cierto? No mal sentado. Y si vas a estar de pie, puedes estar de pie, puedes estar de rodillas si deseas, puedes estar postrado. ¿Sí? La oración no solo se hace sentado. Uno podría estar solito allá en su cuarto y se postra. Sí, hace oración postrada. O de rodillas, o de pie. También uno va caminando en el jardín, en un campo, haciendo este trabajo. La postura es lo de menos. Sí, no. Quiere decir, si no rezas de rodillas, esa oración no sirve. No, no. No te pongas con esas legulelladas farisaicas, ¿cierto? No, no, no. Que tus escrúpulos, si no hago las manos así, no estoy haciendo bien oración. Si no hago las manos así, no estoy haciendo bien oración. No te pongas con eso. Cuando te pones con esas cositas de que si la vela es de color verde, yo oro mejor. Si yo, si el sol está bien, yo oro. No, no. No te pongas con eso. O sea, las cosas externas son herramientas que ayudan a la vida espiritual. Pero no, si pongo la mano así, si la pongo así, si la pongo así, si la pongo así. No, no. No te compliques con eso. Llegar a esas cosas lo que hace es deteriorar tu camino de vida espiritual. Que si me pongo la pañoleta, rezo mejor que si no me la pongo. Póngase la pañoleta o quítese la pañoleta. Como usted quiera. No, no, no. No le arme esos escrúpulos. O sea, no se desgaste en eso. Entonces, cuando usted se desgasta en esas cosas, ahí me estoy dando cuenta que su calidad de vida espiritual está yéndose por las arandelas. Entonces, cuidado, cuidado con eso, ¿no? Pongo las manos aquí, bien. Quiero ponerlas así, pongo así, ¿ya? Si un día quiero hacer así, está bien. Pero no se ponga con una estructura rígida, no sea psicorrígido. Hay algunos que son psicorrígidos. O sea, si no es así, no puede ser. Si el asiento no es de uno con no sé cuánto y la medida es tanto, no puede ser. Si no es de cuero tipo negro, no puedo hacer la oración. Nada de eso, nada de eso. Quítese todas esas arandelas. Sencillamente va a encontrarse con Dios, con un amigo, al cual usted quiere y, por supuesto, el cual lo ama a usted. Bueno, entonces, me tranquilizo. El silencio. Silencio. No hay música, no hay nada. Silencio. Alguno de ustedes puede asustarse y decir, no, pongámosle música para que la cosa pueda ser medio... No, no, silencio. Voy controlando mi respiración. Entonces, ya sabemos, respiro. Sustengo el aire. Respiro. Sustengo el aire. Respiro. Si quiero, cierro mis ojos. Los que hacen este taller por la noche, algunos me agradecen porque cuando les digo respiren, cierren los ojos, quedan fundidos, dormidos. No importa. Vale, vale, vale. Por lo menos descansen tranquilos. Está bien, no importa. Lo importante es que usted se tranquilice. Necesitamos serenarnos. Para no cometer estupideces en la vida, ni hacer estupideces, es importante serenarse. No vivir de la emotividad, del impulso. Porque se me calienta la cabeza y cuando se me calienta la cabeza, hago o digo borraz. Entonces, para que eso no suceda, me calmo. Respiro. En el silencio, Dios se pronuncia. En el silencio, Dios también obra. Este silencio precioso lo necesita mi vida, mi corazón, mi alma, mi espíritu, lo que soy. Todas esas palabras, corazón, alma, lo que están encerrando es lo que soy yo. Cuando yo digo mi corazón, no piensen solo que estoy pensando en el músculo que palpita, sino en lo que soy, mi ser. Mi conciencia no queda solo en mi cabeza, sino en lo que soy, todo. Todo yo soy conciencia, persona, ser, corazón, vida, todo. Mi vida no está solo en el corazón que palpita o en la sangre que se mueve, en lo que soy. Y soy sangre, pero soy más que eso. Soy cuerpo, soy emociones, soy sentimientos, soy pensamientos, soy conciencia. Soy todo eso. No te vas a quedar pensando, ¿y en qué parte de mí queda la conciencia? ¿Y en qué parte de mi cerebro queda tal cosa? Ahí te quedas. Soy todo eso. Como soy todo eso, necesito este silencio. Porque el silencio no solo me relaja, no solo me serena, no solo me tranquiliza, sino me dispone al paso de Dios por mi vida. Respiro, sostengo el aire y respiro, sostengo el aire y lo boto. Es como ese respiro que es aliento de vida, así es el espíritu, es el aliento de vida de Dios. Y por eso yo invoco el Espíritu Santo. No pensemos que el Espíritu Santo es como algo extraño que se baja encima mío, no, no, no. Es algo que está en mí, es el aliento de Dios. Es la vida de Dios. Y esa vida de Dios me permite encontrarme con Él. Su aliento me impulsa. Es como si yo en este momento le entregara, como cuando uno va por un camino y le cede a otra persona el control de uno mismo. Entonces en este momento yo ya le cedo al Espíritu Santo, a la acción de Dios en mí, este momento, para que sea Él el que lo lleve, lo guíe, lo controle. Yo no, sino Él, su gracia. Cuando uno dice, ven Espíritu Santo, lo que está diciendo es que tu presencia, tu acción en mí, sea la que, la definitiva, la que marque la parada en este momento, tu acción. Entonces invoco al Espíritu y tomo conciencia de la presencia del Señor en mi vida. Esto de su presencia es fundamental. La Sagrada Escritura, la gente tomó conciencia de la presencia de Dios. Y la transmitió de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras en la Biblia dice que hablo con Dios, que Dios se le apareció, que Dios se le reveló, que Dios... Es lo que está diciendo es tomar conciencia de que en mi historia, en mi vida, en mi mente, en mi conciencia, está el Señor. Su presencia en mí es definitiva. Le doy el control sobre esa presencia. Que yo lo, después lo, de manera estilística, por la Escritura, lo traduzca en un género de poesía o de otra cosa. Como dice la Biblia, pues Dios se me apareció y me dijo. Es una manera de decirlo. Pero cualquier experiencia de la Biblia es la misma experiencia que tú estás teniendo. Es igualita. No es que tu experiencia sea de mala calidad y las de la Biblia serán de buena calidad. Lo que pasa es que la Biblia escribe o expresa esta experiencia que va más allá de mi propio entender, con símbolos, con expresiones poéticas, con unas expresiones que lo que quieren mostrar es lo grande y lo que sobrepasa mi vida, esta experiencia. Pero es la misma experiencia que estás teniendo tú y que estoy teniendo yo, tomando conciencia de la presencia del Señor en mi vida. Yo lo puedo traducir de muchas maneras. Si yo te pusiera a escribir lo que estás viviendo en este momento, lo harías de manera poética, lo harías de manera mística. Pero es lo mismo, yo siento que el Señor está en mí, siento que su presencia me invade y siento que ya no solo son mis emociones, mis sentimientos, mis fragilidades las que me acompañan en este momento, si no es el Señor, su gracia y su amor. Respiro. Toma conciencia en un momento de silencio de esa presencia divina del Señor. Y gracias al silencio o la gracia del Espíritu, entro en lo más profundo de mí y entro en contacto con ese Dios al cual alabo y doy gracias. Lo reconozco. No necesito sentir nada extraño ni tampoco en lo profundo de mí sentir cosas raras. No. Ahí en el silencio lo percibo y percibo que no estoy solo, sino que Él está conmigo y por eso le doy gracias. Le doy gracias por el descanso, le doy gracias por el trabajo, le doy gracias por la vida, le doy gracias por la posibilidad que me da de pensar, de actuar, de solucionar los problemas, de vivir. Le doy gracias al Señor por todo. Le doy gracias al Señor. Sobre todo le doy gracias por permitirme sumergirme en su misterio de amor y descubrir a Jesucristo, mi amigo, el servidor de los pobres, de los pequeños, mi salvador, que camina conmigo, que me invita a ser parte de su reino. Le doy gracias por Dios, por purificar mi imagen de Dios, por comprender un poco más y tener una relación más cercana, más sencilla, más descomplicada con el Señor. Le doy gracias porque en el camino que estoy llevando de vida espiritual, de oración, puedo de verdad tener un rostro, descubrir el rostro adecuado, concreto, concreto de Dios, quitando de Dios, quitando de mi corazón ideas mágicas, prejuicios, imágenes infantiles del Señor. Le doy gracias por eso y también le pido perdón. También le pido perdón. Es decir, reconozco que soy frágil, que soy débil, que muchas veces no me caracterizo por ser una persona leal, no me caracterizo por ser una persona serena, que muchas veces me dejo llevar por mis pasiones y le pido al Señor perdón, sin que esto te cause malestar. Nadie está ganando, nadie está perdiendo. Si no estoy jugando a quien es el bueno y quien es el malo, sencillamente estoy diciendo al Señor que soy consciente de lo que soy. Le pido que tenga misericordia de mí, misericordia de mí. No me obsesiono con el tema del pecado, no estoy aquí para luchar, no voy a reprimir ni voy a llenarme de escrúpulos. Sencillamente soy consciente de que en mí también vive el mal, las fragilidades. Puede que me incomode saber que no soy tan perfecto ni tan santo como me imagino, pero también es un momento de ser humilde y de darse cuenta que si eres frágil y pecador, si somos frágiles y pecadores, pues es para que seamos humildes y sencillos y reconozcamos que todas no la sabemos ni somos omnipotentes. Cuando le digo al Señor que tenga misericordia de mí, Él no me juzga, no debo pensar que me quita puntos, no debo pensar que ya no soy del círculo estrecho de amistades de Jesús, no, sigue amándome de manera incondicional. Mi fragilidad y mi pecado me hacen pensar que soy débil, debo aprender a convivir con Él, debo aprender a saber que eso está ahí, que en la medida que yo sepa que eso está ahí y que va a acompañarme a lo largo de mi vida, empieza a tener menos fuerza y menos poder sobre mí. Alguno podría decir que eso significa tolerar el pecado en mi vida. No, no es tolerarlo. Sé que ahí está, así seré toda la vida. Con tu mal genio morirás, pero ya no tendrás, al ser consciente de ese mal genio, y saber que te va a acompañar toda la vida, pues ya le quitas el poder que tiene sobre ti, ya dejas de reprimir, dejas de obsesionarte con eso. Y entonces al dejarte de obsesionar, pues eso ya pasa a un segundo plano, ya no tiene ese poder tan importante que antes le dabas. Porque te obsesionas con el tema de la lujuria, te obsesionas. Con el tema del chisme, te obsesionas. Con el tema de la maldad, te obsesionas. Y te obsesionas de tal manera que al ponerle tanta importancia a eso, eso crece en ti, porque así funciona la psiquis humana. Si yo le doy tanta importancia a algo, eso empieza a crecer. Es como si uno dijera, mi atención está puesta en que soy lujurioso, y todo el día pienso en que soy lujurioso, y todo el día pienso que soy un pecador. Eso se va creciendo. El enano se crece. Es decir, eso se empieza a crecer en mí. Y empieza a apoderarse de mí. Igual de desaparecer, termino dándole mucho poder. Cuando soy consciente de que eso está ahí, entonces le pido al Señor que tenga misericordia de mí. Por supuesto me confieso. Pero soy consciente de que eso me va a acompañar, que sólo la gracia del Señor va a poder contra eso. Y entonces me calmo, me tranquilizo, y eso empieza a desinflarse. Es decir, empieza a perder poder sobre mi conciencia, sobre el ego de mí mismo. Empieza a disminuir. Y entonces, ahí soy consciente de que la gracia del Señor es más fuerte que esa obsesión que me genera darle tanta trascendencia a mis pecados. Le pido al Señor que tenga misericordia, y si en mi conciencia considero que es necesaria la confesión, pues busco a mi párroco. Al párroco de tu parroquia. No busques a ningún otro sacerdote, para eso tienes tu párroco. No hay sacerdotes que sean mejores confesores que otros, o más poderosos que otros en la confesión. Todos somos igualitos. Porque ahí no importa tanto la mano del que confiese y absuelve, sino la gracia que está en el sacramento del orden. No, deja de pensar a buscar que, tengo que buscar al Padre tal que Él sí me puede liberar de esto. Si no te liberas tú, en tu corazón, ningún Padre lo va a hacer. Eres tú que abres tu corazón a Jesucristo y dejas que Él mismo te transforme. La mano de un Padre sobre tu cabeza, de uno mayor, de uno menor, de uno famoso, de uno no famoso, no va a ser más ni menos. Eres tú, eres tú. Pides perdón a Dios. Y entablas un diálogo amoroso con el Señor. Esto es fundamental. Al fin de cuentas, al tomar conciencia de que este es un encuentro con el Señor, pues, la acción de gracias, la súplica de perdón, pero sobre todo este sencillo encuentro amoroso, donde tú le hablas y también lo escuchas. Escuchas al Señor. Hay muchas cosas en tu cabeza que sólo con el tiempo las podrás entender, las podrás controlar, las podrás purificar. También te queda toda la vida para ir descubriendo el rostro amoroso de Dios. Entonces, generas este encuentro a partir de lo que hay en tu vida en este momento, los sentimientos y acciones y momentos que hay en este, en estas circunstancias de tu vida. Entonces, lo pones al Señor. Esto. Este tema de familia, este tema de mi vida, este tema de la fe, lo pongo ahí. Gracias. 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 Siempre todo esto me lleva a hacer un discernimiento de la voluntad de Dios sobre mi vida. Un discernimiento. Es decir, estar con el Señor, dejar que Él hable, ponerme en sus manos, me ayuda a separar, separar las cosas, a no meter todo en el mismo bulto. En el bulto de la venganza, en el bulto de la calumnia, en el bulto de las pasiones. No, no, no. Voy separando. Estoy aprendiendo a que esto es responsabilidad mía, esto no es responsabilidad mía, esto sí merece que yo le ponga atención, esto ya sale de mis manos, esto lo puedo hacer, esto no me compete. Voy haciendo un discernimiento. no todo es en el mismo bulto. No todo es que el marido es malo y es una porquería. Voy separando, yo también hago mi aporte, yo también pongo mi parte para que las cosas no funcionen, las circunstancias también. Hago un discernimiento para no cargarme con todo el chicharrón yo solo. lo que me compete, lo que me corresponde, lo que Dios me pide, lo asumo. lo que me pide, lo que me pide. Y hoy, y cada vez que hago oración, y hasta el último momento de mi vida, y hasta el último suspiro, hago un acto de abandono en el Señor. Aun cuando no entienda todo, aun cuando las cosas no funcionen, aun cuando mis fuerzas no sean las necesarias, me abandono en el Señor. Es decir, afirmo, soy consciente, de que el Señor victorioso es el que dirige mi vida. Su reino, su imperio de amor sobre mí, es el que guía mi existencia. Y su tenencia. Me abandono en el Señor, respiro y dejo que su gracia me guíe y me acompañe. Vamos a retomar el salmo que hicimos ayer en la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Salmo 139. Tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Sabes cuándo me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos. De camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua y tuya vela conoces por entero. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Sheol, allí estás. Vamos a coger esta frase del salmo 139. Tienes puesta tu mano sobre mí. Vamos a recoger esta experiencia de hoy con esta certeza. Tienes puesta tu mano sobre mí. Respiro. Tienes puesta tu mano sobre mí. Tengo la certeza que aún en la adversidad, aún cuando sé que hay personas que me quieren hacer daño, aún cuando sé que algunos esperarían que las cosas no funcionaran bien en mi familia, con mi esposa, con mi esposo, en mi trabajo, con mis hijos, aún cuando sé que hay tanto, tanta maldad, tanto desorden en mi ciudad, tengo la certeza de que el Señor tiene puesta su mano sobre mí. Tienes puesta tu mano sobre mí. Esa certeza no la pierdo. No la pierdo. Tienes puesta tu mano sobre mí. Respiro. Y digo, tienes puesta tu mano sobre mí. Y aún, con lo frágil y pecador que puedo ser, tengo la certeza de que el Señor tiene puesta su mano sobre mí. Me protege, me acompaña, me cuida. Soy suyo y yo soy de Él. Tienes puesta tu mano sobre mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, sé siempre para nosotros un protector, que tu espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo honrado, y de oración al servicio de la iglesia. Nos vivifique y nos alegre en unión con tu esposa bendita, nuestra madre dulce e inmaculada, en el amor fuerte y suave de Jesús, Rey glorioso e inmortal, de los siglos y de los pueblos. Amén. San José, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Señor, todo por eso los bendiga, los acompaña, en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a tener la Eucaristía. Recuerden ustedes, los lunes, celebramos la Eucaristía, por sus necesidades e intenciones. Por eso los invito, a que ahora en diez minuticos, aprovechen este tiempo, manden un correo electrónico, a Padre Ramón, arroba, cristovision.org, ahí está, o a mi Twitter, ahí está el Twitter mío, el hashtag, Padre Ramón Sam, ahí está. Entonces, ustedes envían una intención corta, no mucho discurso, porque muchas veces anotan varias intenciones, y si hacen mucho discurso, pues va a ser muy difícil. Buga, intención por tal, ofrece tal, y listo, para colocarlas en la Santa Misa. Ahora, en diez minuticos, empezaremos la Santa Misa, para darle comienzo a esta semana, en el nombre del Señor, unidos en esta experiencia, de ver el mundo con los ojos de Jesús. Ya nos vemos. Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!